bueno vamos a solucionar el tema este de los soportes de aliexpress que dice que rompen las cámaras de los iphone porque dicen que son muy rígidos la verdad es que es muy rígido vienen con una pequeña goma en la goma absorbe muy poco digamos que hace de poco sin el blog entonces lo que vamos a hacer es una funda tiene por en casa una funda de una tablet vieja y le voy a poner aproximadamente este grosor para que sea capaz de absorber todo el movimiento que trae la moto cuando circulamos por la carretera desde luego se va a hacer un móvil aquí colgado con un iphone mejor no porque no porque vais a romper la cámara ya tuve un problema con el iphone 11 y tuve que cambiarme la cámara bien pues lo que vamos a hacer es vamos a ver esto le voy a poner un trocito voy a recortar igual de ancho que esto y después de puesto pues no quedará tan fijo que esto es capaz de mover la moto como veis no tiene ningún ningún tipo de oscilación ni nada y con esto vamos a intentar reparar sin gastar unos 30 o 60 euros que vale en el club pues ahora nos unos durillos y que nuestro móvil lo podemos llevar para para que nos indique dónde dónde ir y dónde llevarnos con el móvil que tampoco da falta gastarse 50 euros o 60 euros en un soporte para para la moto cuando sea más barato y con un pequeño arreglillo pues seguramente funciona bien pues mira lo que trae prácticamente es nada es una goma creo que más para no rayar amarillar que no para para la función de para la función de hacer sin el blog entonces le vamos a poner otra gomita que el comentante está aquí y nada la vamos a poner el intermedio del soporte amarillar y seguramente puede estar hasta estar arreglado el problema este y no se nos romperá el estabilizador de móvil bueno pues ya hemos cortado la tirita que va a ir aquí que va a pasar esto y va a rodear y va a rodear el manillar bueno pues ya está hemos puesto aquí la gomita y ahora hay que ver que esto no rompa la cámara se acaba de absorber las vibraciones de las que llegan del manillar de la rueda delantera hacia el móvil y que no joda el el estabilizador mecánico que tienen los en concreto los iphone porque esto se ve que adolecen bastante los los modelos de apple entonces vamos a ver si con esta gomita hemos hablado el tema este si no pues tocará tocará cambiar el módulo de cámara porque ya me pasó con el iphone 11 a lo mejor la solución es poner un soporte y condiciones y no están mierdas también digo una cosa sólo le pasa a los iphone a los otros modelos de otras marcas no les pasa entonces no sabemos cuál es el malo si los de apple o los de android o de otras marcas cuál es el peor no son muy caros más baratos pero parece que fallan los caros